La selección mexicana de Béisbol Sub-23 se presentó con triunfo de 2-1 sobre China Taipei en el inicio del campeonato mundial de la categoría, en duelo celebrado en el Estadio Edgar Rentería. La novena azteca, bajo el mando del Che Reyes, continuará este sábado su participación en la competencia, cuando enfrenté a Holanda. Alan García produjo las dos carreras y Luis Iván Rodríguez ganó el duelo. Revive los mejores momentos del triunfo de México en la Copa Mundial U-23. Alan García, de arroba Pericos, oficial, brilló a la ofensiva y Luis Iván Rodríguez, de arroba Tigres Proficial, en la Loma en la victoria de la Almohadilla Novena México 2-1 sobre China Taipei Almohadilla U-23 World Cup arroba www.cpick.twitter.com barra M3N2FT2R5H, LMV, arroba Liga Mex Béis, OctoGuber 19, 2018. ¡Gracias por ver el video!